identificando las fugas y para ahí vamos a hablar un poco de la diligencia al respecto en segunda de pedro capítulo 1 verso 5 encontramos el verso en el cual podemos guiar este estudio por esto mismo dice pedro poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento y ahí pedro nos abre un abanico de áreas en las cuales nosotros podemos ir añadiendo a cada una de ellas primero sobre la fe añadir la virtud y ahí el conocimiento y da un área de crecimiento como una escalera en la cual podemos ascender porque el desarrollo en la vida necesita esfuerzo el desarrollo en la vida espiritual el crecimiento espiritual la madurez requiere requiere diligencia y poder todo nuestro empeño en ello en la biblia encontramos como dios pide que nosotros podamos ser diligentes en escuchar al señor en buscarlo a él en tener una relación con dios que seamos diligentes en guardar sus principios que seamos diligentes en obedecerlo y así las áreas de carácter que dios quiere que podamos crecer pero no siempre crecemos al nivel o al ritmo que dios quiere que crezcamos sencillamente porque algunas veces tenemos fugas hay fugas en nuestra vida en el cual nuestro esfuerzo no se enfoca ahí se enfoca en otra área y empieza a diluirse el esfuerzo en el crecimiento que queremos lograr así que se van las oportunidades dejamos de crecer porque sencillamente dejamos de ser diligentes en algunos momentos que es la diligencia hay una definición en sus boletines en su pantalla dice es la rapidez la agilidad y la eficacia con la cual se lleva a cabo una tarea un hombre o una mujer dirigente es aquella que actúa con rapidez con agilidad y con eficacia ante la responsabilidad que se le ha pedido hacer de eso se trata por eso en proverbios capítulo 12 verso 27 encontramos lo siguiente el perezoso no atrapa presa pero el diligente ya posee una gran riqueza mire que interesante dios nos está ya de entrada diciendo que la diligencia que la persona que tiene esa cualidad de carácter en su vida la diligencia ya tiene una gran riqueza ya posee un gran tesoro una una cuantía que lo va a impulsar en cualquier lugar que esté lo va a llevar al siguiente nivel sencillamente porque tiene esa capacidad de diligencia en su corazón en su ser y ahí este verso nos nos pone una comparación verdad nos hace una comparación entre un contraste entre la pereza y la diligencia por eso es importante comprender las actitudes del perezoso en algunos momentos nosotros hemos tenido algunas de esas actitudes pero con la ayuda del señor podemos movernos al otro nivel de la diligencia cuál es quién es un perezoso bueno esto no es cuestión de personalidad o temperamento verdad lo cierto es que con la ayuda del señor podemos moverlo de un lado a otro pero la biblia dice que el perezoso es como el vinagre a los dientes de aquel que lo envía a hacer una diligencia o hacer una actividad decir que si alguien envía al perezoso a que cumpla con una actividad es como que se esté poniendo el mismo vinagre en los dientes verdad y el tipo de vinagre que que habla aquí no es el vinagre que nosotros conocemos hoy en día es el vino que antes estaba destinado a ser vino pero que no se cumplió su fermentación y que se dañó y entonces quedó con una con un sabor ácido agrio verdad y con un nivel de de alcohol fuerte así que se lo pone y esa es la actitud eso está simulando si alguien está dependiendo del perezoso para que cumpla una misión dice se está poniendo vinagre en los dientes o se está poniendo humo en los ojos para hacerlo llorar en otras palabras aquel que envía a un perezoso a hacer algo dice que de una u otra manera va a incomodarse los dientes va le va a tener incomodidad en los dientes se va a irritar una dentera y probablemente va a llorar y quizás hasta le salgan úlceras eso se lo agregué yo pero bueno así que podemos cambiar esas actitudes una actitud primera que podemos encontrar en el perezoso para poder identificarlo o identificarnos nosotros mismos es que el perezoso pone cualquier excusa para no trabajar pone cualquier excusa para no trabajar porque porque no acepta responsabilidad no quiere responsabilidad más allá de lo mínimo de lo necesario proverbios capítulo 2 verso perdón capítulo 22 verso 13 dice lo siguiente el perezoso dice el perezoso ahí fuera hay un león me matará en la calle verdad ya está poniendo una excusa y poniendo una excusa exagerada verdad pone excusas para todo el perezoso no no hice esto porque sabe que no me dieron los materiales a tiempo a no me llegó en toda la información o sabe que no hice el trabajo porque se fue la luz cuando ya iba a grabar y sabe que se fue la información verdad no pude grabar ni imprimir así que aquí no traje la información llego tarde porque se me poncharon las cuatro llantas y la semana pasada también se le habían ponchado probablemente verdad pone excusas increíbles me van a saltar no es que hay mucho tráfico o hay mucho calor hay mucho frío para ver lluvia y si se llueve aquí usted sabe cómo se ponen las calles se van a inundar para así que ya ya no llego mañana probablemente me enferme mañana verdad y muchas excusas muchas excusas son como mentiras que nos hacemos a nosotros mismos así que es muy importante identificarnos para empezar a evitar eso alguien dice bueno no puedo corregir a mis hijos porque casi no los veo y cuando llego del trabajo y hay que corregirlos y entonces no puedo dice porque verdad si los corrijo entonces ya van a dejar de amarme y pierdo la relación y el momento y no son puras excusas o cuántos de ustedes jóvenes han venido su papá y le dice papá o el papá le dice hijo por favor mañana pasa la basura saca la basura papá no puedo papá tengo que hacer un trabajar no tenés idea tengo que estudiar me pusieron un examen mañana no puedo ayudarte verdad o bien la mamá hijo hija hay que lavar los platos te toca ay mamá con todo gusto pero mire tengo que hacer esta investigación y tiene que hacer en internet es casualidad casualidad y hay que estar en la red no puedo salirme no si me desconecto mire para qué pierdo los puntos para y excusas excusas y cuántos de nosotros en algún momento hemos dejado de hacer algo por poner excusas no es más fácil poner excusas no sabe que no puedo hacer ejercicio porque estoy cansado o está lloviendo o hay mucho frío me puedo enfermar y así las excusas están ahí para usarlas verdad y de una u otra manera el que tanto pone excusas llega a creérselas imagínese este caballero que decía no puedo ir a trabajar porque va a salir un león ahí y se lo cree que en realidad va a salir un león y el punto que empieza a pensar y si me sale el león entonces qué voy a hacer ya sé le voy a me voy a rodear señor te pido por este león dale un corazón cristiano abre los ojos y mira león orando señor gracias por estos alimentos verdad y así y se cree se lo cree verdad alguien decía que el que es bueno para poner excusas sólo para eso es bueno dice no es bueno para nada más hay una historia un cuento de un granjero que tenía un buey y un burro y los dos los tenía juntos para arar la tierra ahora sí que los puso en la yunta y los puso a arar obviamente había un desequilibrio de fuerza y el buey se sentía muy agotado y empezó a criticar dijo no sabe qué le dice le dijo al burro yo mañana no vengo yo estoy trabajando demasiado aquí este no no consigue no nos nivela la carga le dice le dice bueno así que me voy a hacer el enfermo y no voy a trabajar le dice en efecto llega el día no fue atrás se hizo el enfermo se tiró verdad y entonces viene el amo y entonces empieza a contemplar al buey verdad le pone su la paja el heno y le pone el pailita con agua y luego le pone una hay unas verdad lo atendió al buey entonces se lleva al burro al trabajo allá va al burro al trabajar y entonces van todo el día obviamente el trabajo fue se extendió más regresan ya un poco más de noche y entonces llega el buey le dice ah burro cómo fue hoy le dice hoy le dice no le dice fue difícil hoy trabajamos duro le dice fue difícil le dice y no logramos avanzar le dice pero bueno y qué dijo el amo no el amo dijo que te extraña y se te extraña pero a ver mañana no dice ya esta vida me está gustando dice el buey verdad mañana tampoco voy a ir a trabajar le dice ah no bueno está bien no va a trabajar y se va el burro verdad nuevamente el buey bien atendido atendido cuidado bajo la sombra su agüita a tiempo todo verdad entonces al final de la noche regresa el burro nuevamente cansado agotado ajá le dice cómo estuvo hoy no lo mismo difícil no avanzamos mucho le dice trabajamos duro le dice ajá le dice y qué dijo el amo te dijo algo le dice no no el amo hoy no me dijo nada le dice no me dijo nada pero dice lo miré bastante tiempo hablando con el carnicero le dice no sé no sé qué querrá qué querrá decir pero bueno sabe qué y eso sucede muchos empresarios pregúntele a un empresario si nota en la en las hojas de inasistencia y mira que personas continuamente están recurriendo en falta y en asistencia va a decir ella aquí pasa algo probablemente el trabajo que yo le estoy ofreciendo a esta persona no es el trabajo que esta persona necesita quizá necesita otro trabajo que le dé más tiempo libre para poder lo que ella necesita hacer verdad y de eso se trata así que el perezoso busca cualquier excusa para no trabajar una segunda actitud del perezoso es que el perezoso busca el trabajo perfecto para poder trabajar quiere el ambiente ideal quiere las condiciones óptimas mire proverbio 24 el perezoso no hará hará a causa del invierno luego cuando llegue la ciega pedirá y no hallará así es porque el perezoso quiere que le den un trabajo que se lo vayan a dar a su casa que lo vayan a buscar verdad quiere un trabajo con poco trabajo verdad quiere un trabajo pero no quiere trabajar mucho quiere salir temprano quiere hacer sólo las funciones que le tocan verdad que están escritas ahí quiere 15 a 16 salarios que incluya las comidas que le den una hora de almuerzo que le den seguro de vida que le den viáticos que le den carro asignado celular tantas cosas para ahí sabe que es y si hay un puesto de jefe déme el puesto de jefe le dice verdad y probablemente no trabajo los sábados tampoco verdad así que busca el trabajo ideal y no hay un trabajo ideal no hay un trabajo perfecto no lo hay sólo hay hombres y mujeres con una buena actitud hacia el trabajo el perezoso no tiene una motivación propia busca los atajos por eso decía leí en algún lugar que bill gates dice elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil dice porque encontrará la manera más fácil para hacerlo que interesante ahora y ahí ahí vemos como no sé qué tan real será pero eso lo leí en la red así que le falta iniciativa es descuidado dice la biblia cuando se refiere al perezoso es descuidado en su terreno crecen las espinas el monte el sucio su cerco está destruido no es confiable el perezoso así como descuida su casa su entorno su ambiente de trabajo así descuida también su vida espiritual descuida su vida espiritual su vida de oración es mínima porque el perezoso tiene la capacidad de creerse que no necesita de los demás no es muy enseñable y descuida la lectura de la palabra de dios descuida el poner límites poner límites en las relaciones con el sexo opuesto verdad el perezoso no ve peligro no hay peligro aquí porque lleva la vida con calma no pone límites en el tipo de programas que mira no pone límites en los lugares de internet en los sitios que visitan no pone límites no pone límites a lo que mira a sus ojos porque se descuida se descuida hay una tercera actitud en el perezoso y es que el perezoso tiene muchos sueños pero no los alcanza tiene muchos sueños muchos anhelos y deseos pero no los alcanza mire proverbios 13 4 el alma del perezoso desea y nada alcanza más el alma de los diligentes será prosperada así que el perezoso tiene esa actitud muchos planes voy a hacer esto voy a alcanzar aquello voy a lograr esto pero no mueve un brazo no da un paso en firme para lograr sus sueños así que sus sueños se quedan en fantasías se quedan en sueños nada más y la biblia describe al perezoso como alguien que está continuamente durmiendo durmiendo y que lo describe en una cama y continuamente da vueltas se da vuelta para un lado luego para el otro y ahí está y si usted lo deja ahí ahí lo va a encontrar verdad no no hay nada que le afecte porque le gusta dormir le gusta quedarse ahí dándole vuelta y la biblia compara al perezoso con una bisagra de una puerta que la puerta se mueve la puerta se mueve para un lado para el otro pero no avanza no es cierto no avanza el perezoso queda ahí y como la puerta se queda fija no avanza porque está esperando que todo le caiga del cielo ahora tenemos sueños todos tenemos sueños todos pero unos se levantan y dan pasos unos buscan al señor a dios en oración señor es este tu plan para mí es este tu sueño mi sueño está ligado a ti y buscan a dios leen la palabra buscan los principios piden ayuda piden consejo hacen un plan hacen un plan y dan los pasos es importante identificar a los perezosos o si tenemos algún momento la actitud de perezoso para que no nos digan que somos los hombres y las mujeres del mañana sabe por qué porque todo lo dejamos para mañana para mañana verdad sabe cuándo voy a empezar a leer la biblia mañana cuando voy a empezar a la dieta que necesito mañana cuando voy a buscar trabajo mañana cuando voy a ayudar en los quehaceres de la casa mañana escuchen los papás y eso es importante mañana reparo la puerta mañana reparo el grifo mañana mañana todo mañana verdad hay muchos que dicen bueno quiero mejorar mi matrimonio quiero que mi matrimonio esté al otro nivel que es que podamos ser un matrimonio ideal para darle la gloria a dios verdad pero no invierte tiempo en el matrimonio no platican no leen la palabra juntos no oran juntos no el uno por el otro él no sacan tiempo para platicar con los hijos y así verdad no aplican principios en sus relaciones así que los sueños se quedan en sueños nada más pero algunas personas sueñan con el éxito mientras otras se despiertan y trabajan duro para lograrlo y esos son los diligentes esas son las personas diligentes y por eso es que necesitamos ver también la actitud del diligente el diligente en primera instancia es un iniciador el diligente es un iniciador mire lo que dice proverbios capítulo 6 verso 6 al 7 y aquí viene dios a través de salomón hablando al perezoso le dice perezoso mira a las hormigas fíjate en sus caminos y ponte a pensar ellas no tienen quien las mande ni quien les dé órdenes ni las gobierne porque decimos que el diligente es un iniciador bueno porque tomamos el ejemplo de las hormigas mire quien es un iniciador un iniciador es aquella persona que no necesita una orden que no necesita una dirección para afrontar una necesidad y tomar una decisión y actuar en un momento determinado hay una necesidad hay algo que hacer inmediatamente pero no hay nadie que lo haga la persona responsable no está ahí pero hay un diligente el diligente va a tomar la iniciativa va a tomar la iniciativa para hacer ese trabajo y ahí es donde cabe que muchos perezosos se aprovechan del diligente porque el diligente va a estar ahí dispuesto listo para hacer el trabajo y entonces dice dice se tranquilizan verdad mejor que lo haga el diligente no ahí está mejor me la voy a llevar tranquilo y en el trabajo no puede ser así en la vida espiritual no puede ser así porque los únicos los únicos que descansan y que son productivos al mismo tiempo sabe quiénes son las únicas que pueden estar descansando y ser productivas al mismo tiempo son las gallinas son las únicas verdad porque en su descanso ahí están produciendo verdad pero nosotros no nosotros tenemos que trabajar tenemos que venir y ponernos con la ayuda del señor así que las hormigas nos dan un gran ejemplo no necesitan un jefe no necesitan un superior que esté ahí para mediar entre quién va a hacer este trabajo quién va a hacer esta actividad no no necesitan un jefe sabe por qué porque ellos miran la necesidad y actúan y se mueven y dan un resultado no necesitan un superior para que las presione los las obligue las motive las hormigas están altamente motivadas dispuestas a servir a sus otras compañeras hormigas verdad no no se rinden no no se dan por vencido ante los obstáculos buscan nuevos caminos y hacen lo que corresponde así que de eso se trata no ponen excusas verdad han visto usted una hormiga tomando el sol y descansando ahí con una limonada no siempre las vemos moviendo y alguien actividad ahora de dónde se trata así es porque esa es la actitud del inmigrante los inmigrantes generalmente se escucha que cuando van a otros países se vuelven altamente productivos no no tienen temor a hacer cualquier tipo de trabajo no importa el trabajo que les pongan están dispuestos a hacerlo en una ocasión estaba miré un grupo de inmigrantes trabajando verdad en eeuu y los miré ahí y había nieve estaba nevando y yo miré un grupo de personas trabajando en la construcción y me sorprendí de ver a una señora a una mujer pegando ladrillos verdad pegando ladrillos hay como cualquier otro hombre y me puse a pensar en la actitud del inmigrante para en la actitud que no tienen temor al trabajo que están dispuestos a dar esos pasos no importa lo que venga porque el diligente trabaja para dios no necesita un jefe porque el diligente sabe que dios está sobre todo y que ante él es a quien da cuentas y responde es por eso que el diligente piensa todo esto que yo hago es para dios no para los hombres hago las cosas para dios para agradarlo a él sea de palabra o de hecho y si hacerlo todo para él es importante que seamos iniciadores hay alguna situación en nuestra vida algún área de pecado que estamos esperando que la cosa se resuelve no se va a resolver tiene que ser iniciador tiene que dar el paso y decir bueno que dice la palabra al respecto el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia de eso se trata para ser un iniciador no sólo en la vida secular en el trabajo donde quiera que estemos no a nivel personal en la vida espiritual venir y dar los pasos que dios pide queremos para alcanzar su misericordia hay una segunda actitud del diligente es aquel que completa completa las tareas bien completa las tareas bien verdad hay un pasaje de ruth capítulo 3 verso 18 este es el antecedente cuando noemí que era suegra de ruth fueron a vivir a otro estaban en otro país ahí se murieron sus esposos y ellos ellas regresaron a israel y ya estando en israel pues ruth va a trabajar para proveer alimento a su a su suegra verdad y ahí conoce a vos vos es el dueño de las fincas y y se dan cuenta que él es el familia uno de los familiares más cercanos que puede redimir a ruth es decir que se puede casar con ella para proteger toda la heredad de la familia de noemí entonces este hombre en ese momento pero se da cuenta también que hay otro familiar más cercano que él para tener ese derecho pero él quiere casarse con ruth y entonces este es lo que sucede ruth 3 18 entonces noemí le dijo ten paciencia hija mía hasta que sepamos lo que pasa el hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo qué capacidad qué carácter porque sea una esa es una claridad de una cualidad de este hombre es considerado un hombre diligente y así imagínese viene todos hablaban probablemente del no este hombre sabe que no va a descansar hasta resolver este problema cuánta necesidad tenemos de hombres y mujeres con esa capacidad de diligencia que se nos puede identificar donde quiera que estemos que podemos resolver que no estamos esperando que hay una instrucción venga no sino que tienen esa capacidad sabe por qué porque están confiando en dios y esa capacidad que diga no esta mujer está ahí no hay problema no te preocupes se va a resolver hoy mismo se va a resolver sea como sea se va a resolver está este caballero ahí si no te preocupes él es un hijo de dios sí y el diligente también no te preocupes se va a resolver tarde o temprano este hombre va a buscar la solución y qué importante sabe qué que dios puso a este hombre como parte del linaje de la descendencia de su descendencia nació jesucristo que bendición porque un hombre diligente como éste de eso se trata la diligencia va implíxita en esa verdad que podamos tener la actitud de entregar el trabajo a tiempo de entregar el trabajo no sólo a tiempo sino un trabajo bien hecho de que nos sirve entregar un buen trabajo verdad pero fuera de tiempo cuando ya no es oportuno cuando ya no se necesita o de que nos sirve entregar un trabajo a tiempo cuando está mal hecho y está muy unido entre la el cumplimiento y la responsabilidad con la diligencia la puntualidad es importante y a veces se requiere mucho de nuestra parte la diligencia exige que nosotros demos más de lo que tenemos que demos todo lo que tenemos para entregarlo bien hecho hay un vídeo que me gustaría que lo viéramos es un vídeo que nos puede ilustrar de que a veces las cosas cuestan y que a veces queremos rendirnos y que a veces no queremos seguir pero pero hay que pagar un precio para poder terminar el trabajo bien hecho miremos por favor lo vas a hacer a ciegas porque porque no quiero que te rindas si puedes llegar más lejos adelante brock no bajes las rodillas solo manos y pies con inicio más a la izquierda más a la izquierda ya detente olvídalo eso es brock avanza brock sigue avanzando las rodillas arriba sigue avanzando tu mejor esfuerzo tu mejor esfuerzo tu mejor esfuerzo avanza brock sigue adelante que tus rodillas no toquen el piso así tu mejor esfuerzo no te rindas tu mejor esfuerzo avanza avanza eso es eso es continúa brock así 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 avanza dame todo lo que tengas muy bien avanza mis brazos es pesado sé que es pesado me goce con tu cuerpo que te dé más fuerza pero no tienes por vencido brock avanza me escuchas avanza vas muy bien sigue avanzando lo tenés por vencido avanza avanza duele ya sé que duele pero avanza solo avanza entrégame el corazón 30 pasos más solo avanza brock que esperas avanza quema deja que queme mis brazos duelen da el corazón solo avanza brock tu puedes tu puedes avanza me probarás lo mejor lo mejor no te detengas avanza no es tan duro solo avanza tu puedes bro dame más dame más dame más avanza 20 pasos más 20 más avanza bro dame lo mejor no te rindas no avanza 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 no te rindas no te rindas si más no puedo si puedes no te rindas no te rindas ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos meses! ¡Uno meses! Debería haber sido 50. Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de rotación. Brock. La diligencia requiere que demos lo mejor. Ya me cansé con solo verlo, ¿verdad? Así nos pasa a veces cuando estamos perezosos, ¿verdad? Pero bueno, se requiere diligencia y que demos lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Hay un hombre, se llamaba Estradivarius, muchos han escuchado de él. Nació en 1644, estableció su taller en Italia. Hizo arpas, violines, chelos, violas y más de 1.100 instrumentos. Hizo. Sobreviven de ellos unos 650. Estamos hablando de hace más de 300 años aproximadamente. Un promedio de 300 años. Y estos instrumentos todavía sobreviven. Y hay algunas anotaciones al respecto. Ningún fabricante moderno ha podido replicar su trabajo después de 300 años. Después de 300 años, ningún fabricante ha podido replicar su trabajo. Ha dejado una marca en la tierra con su nombre, pero con su esfuerzo. Con su trabajo y su disposición. Él dijo en una ocasión lo siguiente. Otros podrán hacer violines, pero nadie como estos. Y esa es la diligencia. Tenemos el mejor ejemplo en Dios. Jesucristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Qué impresionante, ¿verdad? Dios mismo trabajó y nadie ha podido replicar su obra. Dígame, ¿quién ha hecho otro mundo y otra creación como la que él ha hecho? Nadie. Jesucristo también trabajó con la misma eficacia, eficiencia, con la misma diligencia. ¿Quién ha igualado la obra de Jesucristo? ¿Quién más nos da la salvación? Solo Él ha dejado su marca. Por eso es que nosotros como hijos de Dios también somos llamados a dejar una marca en esta tierra. Con la diligencia. Efesios 5.15 dice, mirad con diligencia cómo andáis aprovechando bien el tiempo. Porque el tiempo se va. Se va. Lo desperdiciamos. Se gasta. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Donde quiera que estemos. Está en la salud, dé lo mejor. Está en la política, dé lo mejor. Está en la docencia, dé lo mejor. En la construcción. Donde quiera que usted esté, dé lo mejor de usted mismo. Hay una tercera actitud del diligente. Los diligentes trabajan hoy pensando en el futuro. Trabajan hoy pensando en el futuro. Proverbio 6.8, siempre hablando de las hormigas. Las hormigas preparan su comida en el verano y en el tiempo de la ciega recogen su comida. Trabajan pensando en su familia. Las hormigas están pensando en las necesidades de su familia. Al punto que algunos estudiosos de las hormigas, hay una rama de la entomología que se llama mirmecología. Y ellos dicen, algunos han estudiado diferentes especies de hormigas. Que algunos tienen dos estómagos. Y otros tienen la capacidad de tener almacenado fluidos dulces en sus estómagos. Al punto que lo tienen un abdomen muy grande, ¿verdad? Para compartir la comida. Cuando llegan al nido, a la colonia de hormigas. Entonces, refurgitan la comida y la comparten. Que es considerado, ¿verdad? Vienen y comparten la comida con las otras hormigas que tal vez no han tenido la oportunidad. Pero son, piensan en las demás. Piensan en los otros miembros de su familia, ¿verdad? Al punto que algunas de las hormigas no duran a vivir tanto. Algunas solo duran unas semanas. Pero aquí dice que se preparan en el verano, ¿verdad? Recogen para cuando llegue el invierno. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuánto dura el invierno? No sé, tres meses. Lo que quiere decir es que estas hormigas trabajan duro. Llevan comida que probablemente nunca van a comer. Miren lo importante. Se entregan, se disponen porque trabajan con diligencia. Por eso Dios nos dejó ese ejemplo. Que podamos aprender de las hormigas. Por eso es importante. Cuando nosotros no estemos, cuando usted no esté ya en la tierra, ¿va a dejar provisión para su familia? ¿Hay una provisión que usted da? Hay que hacer planes. Hay que planificarlo. ¿Verdad? Esto es sabiduría de Dios aplicada a nuestras vidas. Pero no solo eso hacen las hormigas. También se preparan para el tiempo difícil. ¿Cuál es el tiempo difícil para las hormigas? Bueno, el invierno. Ya van a empezar las lluvias. ¿Verdad? De las lluvias vienen al ras de la tierra inundaciones. Entonces, y los nidos o las colonias de hormigas están ahí, al ras de la tierra. ¿Verdad? Y yo sé cuando empiezan las hormigas a prepararse. ¿Verdad? En mi casa, en mi esposa, con mi hijo nos gustan las plantas. Y ahí tenemos plantas y estamos cuidándolas y todo. Pero sabemos que cuando va a empezar la lluvia, miramos la línea de hormigas. ¿Verdad? Que vienen a pelar todas las plantas. Le cortan las hojas y ahí van caminando. Ay, a mí me dan ganas a veces de hacer algo para evitar esto. Pero digo, no. Están llevando comida a su familia. Se están preparando para el verano. Para el invierno. Están preparándose. Nosotros también tenemos un invierno. Cada uno de nosotros. Por eso Eclesiastes nos dice que consideremos. Acuérdate de Dios antes que lleguen los días malos. Los tiempos de crisis. Los imprevistos. Los tiempos difíciles. Hay que planificar para ese tiempo. Hay que usar bien los recursos. Hay que ahorrar. Hay que planificar. Con tiempo. Hacer las cosas. Tal vez alguien de aquí está pensando en casarse. Analice sus finanzas. ¿Tiene deudas? Si está endeudado, por favor, no se case inmediatamente. Busque consejo financiero. Vaya. Porque diga, no es que tengo, mira que estoy casado, pero tengo problemas financieros en el matrimonio. No, no. Usted tiene problemas personales que ya tenía antes y que cuando llegó el matrimonio los empeoró. Porque la situación va a crecer. Así que hay que tomar decisiones antes. Ajustese a un presupuesto. Hay que hacer un presupuesto. Hay cosas que no puede hacer porque su presupuesto le dice, no puedes hacerlo. Analice su perfil económico, su realidad, cómo está viviendo. Porque de repente ese perfil que usted está viviendo no es el que su realidad financiera dice. Así que es importante planificar todo esto. ¿Verdad? Deje dinero para las emergencias. No viva al borde, al ras, ahí al límite. Estoy esperando. Uy, ya viene el 30. Uy. Y dice, no me ajusta. ¿Verdad? No. Tiene que prepararse para los imprevistos. También pague a los acreedores. ¿Verdad? Ahorita que vienen los aguinaldos. Por favor. ¿Verdad? Si usted tiene acreedores, haga. No, pastor, es que no me ajusta. Haga un plan. Un plan de pago. Siéntese con ellos. ¿Verdad? Haga algo. Pero no deje que esas cosas crezcan. Y no se coma todo el aguinaldo. Deje ahorros. Haga una provisión. Piense como las hormigas. Es lo que Dios nos está diciendo. Pero bueno. Hay una promesa para finalizar. Una promesa en Proverbios 22, 29. Una promesa para cada uno de los hijos de Dios. Y todos aquellos que puedan poner en práctica. ¿Ha visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. ¿Ha visto, yo le agrego, un hombre o una mujer diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. La diligencia da su fruto. Da su fruto. En su tiempo. En su momento. El ejemplo de José. José el soñador. Era un soñador. Pero no se quedó con los sueños. Por el contrario. Fue un hombre diligente. Ponía en práctica el escuchar la voz de Dios. Pero al mismo tiempo era diligente en obedecer la voz de Dios. Y aplicar sus principios. Fue diligente en cuidar su vida espiritual. No vino y cedió a las tentaciones que le ofrecía a este mundo. Porque dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer una gran maldad contra Dios? Fue diligente en cuidar su vida y su cuerpo. Fue diligente en perdonar a todos. Gran perdonador. Perdonó. Y todos conocemos la historia. José el soñador. Sus sueños. Lo llevaron a ser. Bueno, Dios mismo. Los sueños de él. Conectados con los sueños de Dios. Lo llevaron a ser el segundo. Delante de Faraón. Delante de los reyes. Se cumple el principio. Se cumple la promesa. Daniel es otro. Daniel es joven. Propuso en su corazón no contaminarse. Pero era diligente en buscar a Dios. Era diligente en una relación con Dios. Tres veces al día. Buscaba a Dios en oración. Oraba. Era diligente en venir y expresar su fe y sus convicciones espirituales. Aunque ello implicara que había un riesgo en su vida de peligro de muerte. Al final Dios lo rescató del foso de los leones. Pero el resultado, el fruto de la diligencia de Daniel. Conectado con los sueños de Dios en su vida. Lo llevaron a estar delante de tres reyes. Por lo menos. Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Y quizá otros intermedios ahí. En dos imperios. El imperio babilónico y el imperio medio persa. Por lo menos. ¿Verdad? Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa de Dios. La diligencia da su fruto. Un fruto que como hijos de Dios podemos llevarlo a Dios. Para darle gloria a su nombre. ¿Se imaginan ustedes? Que como hijos de Dios nosotros pudiésemos ser hombres y mujeres. Que salgamos del estándar. De la normativa. De la normalidad. Que este mundo dice. Que podamos subir el estándar. Y que podamos ser hombres y mujeres con esa diligencia. Que la gente diga. ¿Dónde están los mejores hombres y mujeres para contratar? ¿Dónde está el mejor recurso humano? Allá. En Tegucigalpa. En Honduras. Que podamos ser exportadores de recurso humano. Que lleven el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Vamos a orar. Se ponen en pie por favor. Y oramos. Señor gracias. Gracias Señor porque nos has dejado el mejor ejemplo. De diligencia. Cuando creaste este mundo. En el tiempo adecuado. Y con una perfección. Que todo está en su lugar Señor. Gracias por ese ejemplo. Gracias por el ejemplo de diligencia de Jesucristo. Tu Hijo. Nuestro Salvador. Que hizo. La obra. De sacrificar su cuerpo. Por nosotros en el momento. Indicado. Planificado de acuerdo a tu diseño. Señor en el tiempo indicado. Y con los alcances. Suficientes para cada uno de nosotros. Con eficiencia y eficacia. Gracias por esos ejemplos. Ayúdanos ahora a nosotros. A conducirnos. Con diligencia. En todo lo que hacemos. Que seamos. Hombres y mujeres. Que hacemos lo mejor para ti. No porque es nuestra capacidad Señor. Es porque tú estás. Con nosotros. Y si tu mano está con nosotros Señor. Podemos darte la gloria. A ti. En el nombre. Del Señor Jesús oramos. Amén. 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 Amén.